muy buenas camperuzos bueno hoy va a ser un vídeo bastante cortito intenso sobre todo porque y bueno y tardío también si estáis en españa me imagino que igual ya veis el vídeo mañana sábado pero es que siempre intento teneros informados al día y sobre todo al minuto y bueno es que vengo de trabajar si no hubiera puesto el vídeo antes porque es que han puesto la información bastante tarde parece ser que estaban haciendo la siesta esta gente de dais vamos al lío bueno esta información la de ayer pero hoy ya se confirma tenemos doble xp todo el fin de semana así que si estáis a punto de terminar el pase de batalla o si habéis jugado poco esta es vuestra oportunidad para subir niveles bueno ahora os voy a poner este tweet que es de craig morrison director creativo de dais y bueno como veis viene de los ángeles estoy a lo comenté ojo porque ha estado trabajando allí con el equipo con triple efecto antiguo de los ángeles que están ya trabajando en el siguiente patrick y lo que decir que el otro día en el rincón de los desarrolladores puse un mensaje sobre esto y me lo borraron diciendo que creímos rison estaba allí trabajando con ripple efecto creo que no les hizo mucha gracia que postear a eso porque realmente creo que tiene mucha verdad esto que os estoy diciendo y es que ripple efecto está trabajando ya en el siguiente patrick y no creo realmente que tengamos más contenido en portal en cuanto a mapas debido a esto ya que ellos están totalmente centrados allí y bueno veremos cómo se desarrolla todo esto y bueno vamos a hablar realmente con la noticia del día que ha salido hace prácticamente nada que viene en relación con este tweet fijaros aquí le preguntan primero a extra for community manager cuando llega la gestión de escuadrones y él comenta que el próximo mes y qué pasa con los podcast y esto esto es lo que interesa dice la próxima semana y algo que tiene mucho que ver con la información que os acabo de dar es esta imagen que ha puesto la cuenta oficial de battlefield en twitter y bueno y si la inteligencia artificial nos hace el favor de traducirlo aunque no es literalmente perfecta pero sí que se entiende como veis intel intel entrante información entrante durante todo el mes de mayo armas de la bóveda en evolución y esto creo que tiene mucho que ver tanto con las skins de armas de la bóveda y también con todos esos archivos adjuntos es decir cargadores bocachas asas todo eso que estamos pidiendo desde hace bastante tiempo para las armas de la bóveda luego también relaboración de todo lo que son los dispositivos de los vehículos parece ser que va a haber una relaboración de todo esto luego tenemos a dozer y iris que van a tener mejoras y ojo porque esto puede tener algo que ver con esa pregunta que hice yo en cuanto a la mejora si había algo de mejora en cuanto a la movilidad del soldado y el committee manager me contestó en el rincón de los devs que algunos especialistas iban a tener mejoras así que esto podría tener algo que ver con eso y luego como vemos hay gestión de patrullas y órdenes de patrulla y esto toda esta información va a venir durante el mes de mayo y como hemos visto que ha dicho strafford la semana que viene tenemos ese podcast y ese podcast yo creo que va a traer muchas cosas de ésta está muy atento a ese podcast os haré toda la información como siempre sobre ese podcast porque pienso que ahí van a dar mucha información porque lo digo porque si fuera un podcast sobre descarte lo hubieran hecho el lunes pasado siempre en todos los mapas se lo han hecho así ponen el podcast el lunes y luego sale el mapa y sale el reward pero no lo han hecho de esta forma y tampoco las notas del parche anteriores estas últimas que hemos tenido han puesto absolutamente nada de la información a futuro y esto no lo estaban haciendo siempre ponían las notas y siempre ponían un párrafo pequeño que te decía bueno estamos trabajando en esto o va a venir esto y no ha ocurrido han puesto esta imagen y nos dicen que va a venir en mayo muchísima información sobre esto que esto posiblemente llegue en toda la temporada 5 aunque yo os soy muy sincero y os lo dije que estas armas de la bóveda en evolución con esos cargadores y todo esto yo esto conforme lo dijeron creo que es inminente y esto no es oficial pero como lo dijeron yo tengo y tiempo al tiempo que esto antes de la temporada 5 no podemos tener ojo a que lo dejo ahí bueno chicos la verdad es que vídeo cortito espero que os haya gustado creo que información muy interesante sé que es un vídeo bastante tarde si sobre todo si estáis en españa así que si lo veis el sábado pues ahí lo tenéis chicos siempre intento hacerlo como he dicho al minuto y vengo de trabajar así que chicos espero que os haya gustado el vídeo como siempre agradeceros enormemente que estéis ahí viéndolo y sobre todo a todos aquellos que me apoyáis tanto en tweets con vuestra suscripción y en youtube siendo miembros premium y miembros premium top sois muy grandes sois la caña de picaña por ese apoyo incondicional que me dais chicos de verdad sois la caña espero que os haya gustado el vídeo dale a like si os ha gustado la campanita para que lo sabéis del contenido poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande me hagan peruzos nos vemos dentro de muy poco mucho battlefield mucho competitivo